El cuervo. El cuervo se aparta de historias para no dormir. ¿Por qué? Porque es una biografía. Sí, señores. ¿Pero biografía de quién? Es una biografía que me permití escribir sobre la vida de Edgar Allan Poe. Y personalmente creo que la vida de Poe constituye en sí una historia para no dormir. Además del cuervo verán ustedes el trasplante, al que yo clasificaría dentro de historias para pensar, no de historias para no dormir. El trasplante yo lo pondría junto al asfalto y a NN23, que afortunadamente se ha podido incluir en esta colección. Y por último, la última historia de este DVD es La Casa. La Casa es un clásico relato de suspense de esos que me permito recomendar a ustedes. Vean a oscuras, con la única luz que sale del televisor. Estos títulos forman una curiosa y muy variada colección. Ah, y como siempre, por favor, pásenlo ustedes un poco más. Gracias.